¿Cómo va eso? ¿Todo tranqui? Estoy viendo que aparecen cositas nuevas en el Meet. Este simbolito de visitante, no sé qué querrá decir, pero... Que no estamos olvidados con una cuenta web. Claro, 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 tiene que ser eso. Pero qué botón este Google. Si apretás abajo a la derecha te tiene que aparecer el loguito de los participantes que no entraron con el mail de la organización. Te aparecen todos los Gmail que entramos nosotros. Claro. Mira qué bueno que está. Esto es nuevo. Sí, sí, yo también lo vi recién hoy esto. Bueno. Google siempre algo nuevo va a sacar. Bueno. Antes que nada, esperen que ya hice lío porque no me preparé el formulario. Voy a cerrar todo esto. Tengo 25.000 cosas abiertas, como siempre. Eh, no. Y les voy... Voy a activar el formulario. Eh, 66 somos nosotros. Y bueno, acá. Estoy mirando el Discord. Yo la verdad que no lo utilizo demasiado, pero le estoy dando un poco más de bola. No sé si alguno de ustedes lo utiliza. Eh, pero... Creería que no, porque no estoy viendo nada. Bueno. A ver, formulario, formulario. ¡Ay, Dios! Esta cuenta no, esta otra cuenta. Esto es lo malo de tener tantas cuentas de correo. Formulario y respuestas. Vamos. Bueno, ahí está activo. Ah, estaba activo. Bueno, no importa. Ahí están contestando. Por las dudas pongo de nuevo el formulario. Y vamos a ver qué vemos hoy. Bueno, antes que nada, un tema que ya lo vamos mapeando. Igual tenemos una clase de por medio, pero la semana que viene nosotros tenemos una clase menos nuevamente. El viernes que viene es feriado por Semana Santa. Todavía no decidí qué, pero bueno, vamos a ver cómo nos organizamos. Porque la clase que correspondería a ese día, yo por suerte tengo comisiones jueves y viernes, así que es como que me quedan parejos. Pero la clase que tenemos pactada para esa fecha va a ser una clase importante, que es la de Flexbox. Así que vamos a ver cómo hacemos. Si les grabo una clase y después repasamos o directamente pasamos a la próxima clase. La verdad que no me gustaría atrasarme, así que después lo pienso y la semana que viene se lo paso limpio. Pero esa es la problemática que tenemos. Sí, alguien quería... No, no, que yo, por mi parte, estaría bueno que la clase esté grabada. Yo aprovecho mucho el recurso de volver a verlo en YouTube, la video grabación. Y me serviría eso de que se grabe la clase. Así aprovechamos el mismo perdido. Claro. David, dijiste algo, no te escuché, puede... Sí, yo también. No, le iba a decir lo mismo. Yo aprovecho el grabado siempre. Bueno, en mi caso... Mirá el grabado todo con la grabación. Claro. Nico, ¿me podrías compartir el mail de la facilitadora? Porque todavía no me ha escrito por el tema de... Viste que escribió para pedir datos y eso. Sí. Y después también quiero consultarla a ver cómo ando con las faltas, a ver si me está registrando bien el... ¿Cómo es? El formulario. El formulario. Y que ahí lo pedí. Bueno, gracias. En el chat. Y... Nico, yo preferiría también tener la clase grabada, pero me gustaría después poder hacer algún repaso o algún espacio de consulta en la siguiente clase, porque no soy tan conocedora, digamos, de todo lo que estamos viendo. Entonces, quizás ver la clase solo se estaría bueno, pero después poder, aunque sea hacer 10, 15 minutitos de alguna consulta, si queda en la clase subsiguiente. Sí, gracias. Bueno, me parece bien, buenísimo. Me sirve, me sirve. Sí, lo malo de los feriados es eso, que nos descompagina todo, porque yo tengo un programa a seguir y ya no me coincidirían las semanas. Bueno, igualmente lo disfrutamos los feriados, así que no me quejo. Pero bueno, vamos a ser así entonces. Bueno, antes que nada, ¿qué tenemos para hoy? Y así les voy pintando un poco un panorama de lo que se viene. Nosotros esta semana, o sea, hoy, que es la segunda clase de esta semana, vamos a ver las medidas relativas y absolutas. Bueno, ahora lo vemos. Y lo que tiene que ver con posicionamiento, indexeta, bueno, un par de cositas, ¿sí? La semana que viene, pinta así. La semana que viene, si fuese completa, digamos, sería nuestra última semana de CSS. Vamos a ver pseudo selectores, vamos a ver algo de transiciones. Y ya en la última clase vamos a ver Flexbox y un poco de algunos conceptos de diseño responsivo, adaptativo, ¿sí? Eso sería lo que nos queda por ver de CSS, que es para la semana del 3 del 4. Que como les digo ya, la semana del 3 del 4 es cortada, así que se va a correr un poquito, como recién decía Sonia, para la otra semana. Pero la otra semana ya arrancaríamos igual con Bootstrap. Bueno, en este caso no sería tanto problema el, digamos, el cambio, porque Bootstrap es algo que está muy emparentado, hermanado con CSS, así que más o menos estaríamos en el mismo, digamos, en la misma onda. Pero bueno, eso es lo que se nos viene. Así que bueno, hoy vamos a atacar esto, y esperen que algo más les iba a contar, y ya me olvidé, estoy grabando, estoy grabando. Bueno, creo que nada más, así que vamos a ir arrancando. Voy a presentar mi pantalla. Un café para levantar un poquito. CMD. Me lo traigo para acá. CD punto a punto, CD punto a punto, CD CAC 2023. CD 23, CD clase, no, CD 23, 0, 66. Y ahora ahí debemos crear MD clase 0, 9, MD que era una carpeta. Ahora voy a entrar a clase 0, 9, total, no es que hay sensitive. Y acá voy a crear, por las dudas, IMG, no sé si vamos a usar, y voy a crear CSS. Ahora sí, dicho todo esto, abro con mi Visual Studio Code. Escritorio, no está en el escritorio, está acá, está acá, y está acá. Ahí está. Esperen que llevo a alguien. Bueno, entonces, voy a crear un archivito acá. No, ese es cualquier lío. El index no lo voy a crear ahora, porque lo vamos a crear dentro de un ratito para otro ejemplo. Esto, como lo quiero tener por separado, le vamos a poner así. Posicionamiento relativo.html, ¿sí? Son nombres, no pasa nada. Le voy a poner html5. Y, obviamente, necesito crear acá dentro un style.css, ¿sí? Y con esto vamos a trabajar. Para lo cual, esperen que tengo que hacer todos los mismos ejemplos. Acá, sí. Ahí está. ¿Estamos bien? Ah, sencillo. Vale. Acá no veo mucha vuelta. Voy a crear 3 div. Esperen que llevo a alguien. Voy a crear 3 div. Le voy a poner una id a cada uno. Le voy a poner caja 1. Voy a copiar y pegar. Caja 2. Caja 3. A ver, características generales. Creo que las voy a manejar prácticamente por separados. Así que le voy a decir, entonces, características generales que podría hacer. Bueno, el ancho de la caja. Después todo lo demás es igual. Esperen que llevo a alguien. Ya no me dio tarde a algunos compañeros. Le voy a decir, entonces, que este div, o que todos los div, mejor dicho, van a tener un ancho de 300 píxeles por un alto de 300 píxeles. Entonces, color le vamos a poner a cada uno, así que en este momento no voy a tocar nada. Y le voy a decir, entonces, habíamos dicho que usamos selectores de id, ¿no? Sí. Entonces le voy a decir, caja 1. Le vamos a poner un background color. Bed. Le vamos a decir que caja 2. Va a tener un background color yellow. Y le vamos a decir que caja 3. Va a tener un background color blue. Un color hinche. Esto lo voy a levantar a ver qué hace. ¿Html? No, online. Vamos. Me hizo la bandera de algún país. No sé, Rumania, una cosa así me suena, pero no sé si es cierto. Pero bueno, nada. Vamos a trabajar con estos cuadros. A ver. Estos cuadros están siguiendo, en este momento, un flujo de trabajo normal de HTML. ¿Sí? ¿Qué sería? Vamos a sacarle el margin 0. Y le vamos a decir padding 0. Para que se me peguen bien. Ahí está. Están siguiendo un flujo de trabajo normal de HTML. ¿Sí? No tiene demasiada vuelta esto. ¿Qué quiere decir esto? Que los divs son elementos en bloque. Y se van a ir colocando uno abajo del otro. ¿Sí? Hasta tanto me entre en la pantalla. Y si no, empieza a scrollear sin ningún tipo de inconveniente. ¿Sí? Y va bajando. Entonces. ¿Esto nos sirve a nosotros? No. La verdad que no. Porque no hay ninguna página hoy por hoy que utilice este funcionamiento estándar de HTML como su forma de organizar los elementos. ¿Sí? Nosotros claramente sabemos que tenemos que ocupar todo el ancho de nuestra página y ubicar los distintos elementos en distintas partes de nuestra página. Pero prácticamente de esta manera sería imposible. No lo podemos hacer. Entonces existen varias técnicas para poder nosotros ubicar nuestras cajas. Que las cajas no son otra cosa que contenedores. Y si yo hablo de contenedores estoy diciendo que estas cajas van a tener otras cosas adentro. Inputs, P, spam, lo que a ustedes se les ocurra va a estar dentro de estas cajas. ¿Sí? Y van a estar ubicadas en diferentes posiciones de nuestra pantalla. Tenemos varias maneras de hacer esto. ¿Sí? Tenemos los posicionamientos. Tenemos Flowat. Y tenemos otras técnicas que son mucho más modernas y más sencillas y más rápidas. La curva de aprendizaje es mucho más rápida que tiene que ver con Flexbox. E inclusive cuando veamos Bootstrap tenemos algo que se llama las grillas de Bootstrap. Se las conoce así. Y sirven para lo mismo. Para poder ubicar los elementos en la pantalla de una manera más sencilla. ¿Sí? Entonces, siguiendo el PowerPoint que nosotros habíamos trabajado la semana pasada. O hemos empezado a ver. Nos habían quedado esos dos temas pendientes. Tenemos, por un lado. Posicionamiento y las tipografías que están. Las tipografías. El tamaño de fuente o unidades de medida, mejor dicho, que están un poco más arriba. ¿Sí? Entonces, los posicionamientos. Los posicionamientos nos sirven para cambiar ese flujo estático de movimiento de HTML por el que nosotros querramos. ¿Sí? Con lo cual ahí ya utilicé una palabra clave que es estático. ¿Sí? Tenemos cuatro formas de posicionamiento. Estático, relativo, absoluto, fixed y sticky. ¿Sí? ¿Por qué dije que mencioné una palabra estático? Porque el tipo de posicionamiento static es el tipo de posicionamiento estándar. ¿Sí? Volviendo a lo que hablaba la última clase. Que nosotros, este tipo de posicionamiento no hace falta que lo especificemos porque ya es así de manera estándar. Tenemos la opción para especificarlo por si nosotros queremos hacer algún cambio en cuanto a, digamos, en tiempo de ejecución o en tiempo de que la página está cargada con Javascript. Lo podríamos llegar a hacer. Pero para maquetar nosotros no vamos a utilizar un posicionamiento static porque no tiene mucho sentido. ¿Sí? Entonces, vamos a ver los otros. El posicionamiento relativo lo que va a hacer es quitarme del flujo normal de trabajo el elemento... Perdón. Ay, perdón, 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 me viene un poco de tos y casi me atragando. Me va a quitar ese flujo, ese elemento del flujo de trabajo de HTML. Va a dejar su espacio abajo. El resto de los elementos van a quedar ubicados donde estaban. Y el que yo también cambié de posicionamiento relativo va a estar ubicado en donde debería estar. ¿Sí? Solamente que va a estar suelto, como desenganchado. Si está desenganchado, yo no puedo valer de estas propiedades, top, bottom, right y left, para moverlo para donde yo quiero. Este tipo de posicionamiento es más sencillo que el posicionamiento absoluto. Pero otra propiedad que tenemos que tener en cuenta en cuanto al posicionamiento relativo es que va a ser relativo a su elemento padre. ¿Sí? Entonces, cuyo elemento padre no es otro que mi body. ¿Sí? Si yo voy a mi código, mi HTML, ¿sí? Entonces, mi posicionamiento de esta caja, de esta caja o de esta caja va a ser relativo a qué? A mi body. Porque su elemento padre o su elemento contenedor, como lo quieran llamar, es el body. ¿Sí? Si yo pusiese un div acá adentro, ¿sí? Este div, y yo utilizo un posicionamiento, su posicionamiento relativo va a ser relativo en cuanto a su elemento contenedor o su elemento padre. Pero en este caso ya no es el body, sino que es caja 1. Y obviamente, si voy poniendo tipo mamusha o un div adentro de otro div, siempre el posicionamiento va a ser relativo a su elemento contenedor. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo. Todavía no lo complicamos esto. Lo voy a eliminar un poquito. Vuelvo acá. El posicionamiento absoluto va a ser en cuanto, siempre en cuanto a su elemento, ante el elemento body. ¿Sí? No al elemento padre. ¿Sí? Y otra característica que va a tener el posicionamiento absoluto es que cuando yo ese elemento lo saque de su flujo normal, el resto de los elementos se va a acomodar en la pantalla como si este no estuviese más. Este va a estar suelto. Yo lo voy a poder mover también con las propiedades que antes les mencioné, top, bottom, right y left. Pero el resto de los elementos va a reagruparse o reordenarse, mejor dicho, como si este no existiera más. Lo cual nos va a traer un problema que por eso viene a colación la propiedad z-index que ahora lo voy a mencionar. ¿Sí? El posicionamiento fixer trabaja igual que el posicionamiento absoluto, con la única diferencia que el elemento queda bloqueado en el lugar de la pantalla donde se liberó. ¿Sí? Con cualquiera de las propiedades que antes les mencioné. ¿Sí? Pero ¿cómo queda esto fijo en la pantalla? Quiere decir, por ejemplo, si yo le pongo un div, un posicionamiento fixer y tengo un escroleo de pantalla larguísimo por alguna razón, este elemento siempre va a estar visible. El mejor ejemplo que pueden ver es, ¿vieron? Cuando entran, por ejemplo, a la página de Movistar, a la de, ¿cómo se llama? A la de Claro, que están los productos que venden, los teléfonos o las conexiones de internet o las promos. Bueno, cualquier cosa esa. ¿Vieron que tienen un loguito de WhatsApp o un loguito de un asistente virtual? Que por más que ustedes escroleen la pantalla, el loguito siempre está ubicado en el mismo lugar y no se mueve. Bueno, ese es un posicionamiento fixer y sirve para eso mismo. Para yo poder tener visible en la pantalla siempre un elemento a pesar de que yo escrolee. ¿Sí? Es como el menú de Mercados Libres, por ejemplo, viste que vos escroleaste, corren los... Exactamente. No, en este caso no. Ah, claro, se ve en el... Creo que yo lo vi en Movistar. Ah, porque si vos pones algún producto o algo, viste que a la izquierda te pone el... Ah, sí, los filtros. Claro, exacto, y eso queda ahí. Vos movés todo, pero el filtro que... Ahí lo chequeé en la aplicación de Mercados Libres y sí es así como dijo... O el menú de arriba, digamos. Claro, bueno, acá en este caso se ve claramente en Movistar. Fíjense que yo escroleo la pantalla, pero el menú sigue ahí disponible siempre. Está fijo, está fixer en la pantalla. Esto es exactamente un posicionamiento fixer. ¿Sí? ¿Qué más? Tenemos el posicionamiento sticky o pegajoso, se traduce, ¿no? Este es una mezcla entre lo que sería un posicionamiento relativo o absoluto y el fixer. Nosotros con este posicionamiento sticky, este es más largo para hacer un ejemplo, hay que trabajarlo bastante más. Pero este posicionamiento lo que hace es, por ejemplo, vieron cuando por alguna razón en particular, no sé, la página de Adidas se me ocurre, les muestra como un aviso de alerta, no sé cómo explicarlo, un aviso. Y ustedes cuando escrolean ese aviso, recién ahí aparece el menú y una vez que el menú se fijó en la parte donde corresponde que debería ir, ahí queda fijo. Y ya después se empieza a trabajar la página normal. Es como que es un movimiento que va hasta un punto, cuando llegó a ese punto queda fijo y a partir de ahí se puede escrolear sin ningún problema. Creo que yo lo había visto en la página de Adidas. No sé cómo se cierra esto, sí. Bueno, no, acá no está más. Pero bueno, vamos a suponer que este menú que está acá, por alguna razón, tenemos superpuesto una imagen y yo cuando escroleo esa imagen y este menú llegó a este punto de la pantalla donde corresponde, que debería estar, que es en la parte superior, listo, ahí queda fijo y por más que yo ahí empiece a escrolear para donde sea, queda fijo. Ese es el posicionamiento sticky. Este es bastante nuevo, bueno, no sé si es bastante nuevo, pero es el último que salió de los posicionamientos. Los otros ya tienen bastante, tratan de hacer bastante, ¿sí? Bueno, y como les mencionaba, cuando yo trabaje con posicionamientos, me voy a ver en el problema de que voy a tener varios elementos conviviendo en el mismo lugar de la pantalla. Entonces, ¿cómo puedo establecer yo que no sea con HTML cuál voy a ver primero y cuál voy a ver después? ¿A qué me refiero con esto? Con que si yo tengo un div que es azul y un div que se llama rojo en HTML, los dos conviven en el mismo lugar, HTML va a decir cuál es el que se ve, porque segundo, cargó el rojo, ¿sí? En este ejemplo hipotético. Con z-index podemos manipular ese orden para decirle, no, en lugar de mostrarme el rojo, mostrame el azul o mostrame cualquiera de ellos. Obviamente que no solo lo podemos pensar con div, sino que lo podemos pensar tranquilamente con alguna imagen. Si nosotros ponemos alguna imagen con fondo transparente y arriba le ponemos un div, el div va a tapar la imagen. Pero yo quiero que la imagen esté en el fondo del div. Entonces, con el z-index y con los valores del z-index puedo hacer que el div pase para el fondo y quede adelante la imagen. Es como trabajar en algún programa como Photoshop, trabajar en capas. Las capas se pueden ir ordenando para ver cuál está atrás de cada una. O otro ejemplo sencillo de entender es cuando la mayoría habrá trabajado con Word, es cuando ustedes hacen botón derecho enviar al fondo o botón derecho traer al frente. Es eso mismo. Y después, por último, vamos a ver hoy unidades de medida. Unidades de medida tenemos absolutas y relativas. Las unidades absolutas, me atrevo a decir que en el 100% de los casos, ustedes las van a trabajar en píxeles. Y esto es bastante lineal. La resolución de la pantalla está en píxeles. 1.200 píxeles, por ejemplo, de ancho. Tiene entonces, si ustedes dicen que un div va a ocupar 600 píxeles de ancho, están diciendo que va a ocupar la mitad de la pantalla. Siempre va a ocupar esos 600 píxeles. Si ustedes dicen, obviamente, 300, que va a ser una cuarta parte. Si ustedes dicen que va a ocupar los 1.200 píxeles, va a ser toda la pantalla. Entonces, la medida es absoluta. Es directamente, esta es la cantidad de elementos que puedo representar, esta es la cantidad de elementos que quiero que represente. No hay otra. Hay otras formas, como los centímetros, milímetros, pulgadas, picas y puntos, pero en lo personal yo nunca vi ningún diseño que utilice estas medidas. Lo voy a ser sincero. Así que, están ahí. Yo nunca las usé, pero bueno, se pueden utilizar en llegado el caso que hiciese falta. El problema que tenemos con esto es que nos va a complicar un poco en dos cuestiones. Primero, en lo que sería una forma más sencilla de mantenimiento de nuestro sitio. Si yo tengo que modificar algo, voy a tener que modificar en cascada y a mano todos los otros valores. Y por otro lado, que algo de esto nosotros vamos a ver en una de las últimas clases de CSS, que tiene que ver con el diseño adaptativo. Un diseño adaptativo, ustedes lo van a escuchar como... ¿Cuál es el nombre que se le dice, que no les gusta ahora a los diseñadores? ¿Cómo? ¿Reactivo? No, no, ¿cómo es el nombre mal dicho que se le dice responsivo? Claro, responsivo no está, porque es un Spanglish. Es responsive o adaptativo. El responsivo como una cosa media rara. Pero la idea de un diseño adaptativo es que no importa en qué pantalla yo esté mirando ese diseño, se adapte según el tamaño de esa pantalla. Y se adapte tiene que ver con un montón de cosas. Porque una cosa es verlo en una pantalla un poco más grande que esta compu donde yo la estoy viendo, y otra cosa es verlo en un celular con una pantallita así chiquita. Entonces algunas cosas van a entrar en juego lo que se llaman medias query. La media query no es más ni menos que una regla que dice, si la pantalla mide entre esto y esto, usa estas reglas. Si la pantalla mide entre esto y esto, usa estas otras. Si la pantalla mide más de esto, usa estas otras. Como si fuese el que conoce algún lenguaje de programación. No es lo mismo, pero vamos a hacer una analogía con un switch. Yo le digo, entre esto y esto, usa estas reglas. Entre esto y esto, usa estas reglas. Y si no es ninguna de estas, usa estas que están acá. Esa es una media query y sirve para lo que es diseños responsivos. Hay otras maneras también. Esto está obviamente muy valorado hoy por hoy, porque, como todos sabrán, la gente navega en computadora como en celulares. No hay ninguna diferencia. O tablet. O bueno, o yendo al otro extremo. Como, no sé, yo en mi trabajo cuando hay reuniones y vemos algún desarrollo, lo vemos en una tele de, no sé, cuántas pulgadas tiene. Pueden ser, hay una infinidad de tamaños. Entonces, las unidades de medida absolutas, en ese tema, es donde más complican. ¿Sí? Y entran en juego las medidas relativas. Hoy vamos a hacer un ejemplo con lo que es tipografías. Y como yo les mencionaba, las medidas relativas son relativas a otra cosa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejemplo hoy también. Yo le puedo decir a un diseño que su tipografía para el body va a ser de 32 píxeles. Y todas las tipografías que, digamos, desciendan de body, independientemente en qué lugar estén ubicadas, van a valer un M, 0,5 M, 1,5 M, 2 M, que en definitiva un M es. Depende del tamaño de su tipografía padre. ¿Sí? Entonces, yo le podría decir, por ejemplo, si en el body mi tipografía es de 32 M, 32 píxeles, y dentro del body yo tengo un H1 y ese H1 le digo que va a ser de 1 M, esa tipografía va a valer lo mismo que el body. Pero si yo le digo que sea 1,5 M, va a ser un 50% más grande que el body. Si yo le digo que va a valer 0,5 M, va a valer un 50% de lo que vale la del body. ¿Sí? ¿Se entendió? Yo puedo utilizar una tipografía como tamaño padre, pongámosle, y todo lo que desciende de ahí puedo utilizar la medida M para ir calculando lo que yo necesito. ¿Por qué le decía que esto nos va a ayudar también a mantener el sitio? Porque si yo quiero cambiar algo de ahí, directamente le cambio la tipografía o el tamaño de la tipografía a mi body, y en cascada se va a, todo lo demás se va a actualizar. ¿Sí? Si yo utilizase medidas fijas, y yo a mi body le digo que va a tener un 32, después tendría que entrar a cada uno de mis H1, que le puse, no sé, 14, para andárselo a 16, a lo que le puse 12 le tengo que poner 14, o sea, lo que puse 8 le tengo que poner 10, todo revisando línea por línea de mi código. Esperen que llevo algo. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ir trabajando esto. Entonces. ¿Sí? Nico, antes de que siga, dos preguntas tengo, porque si vos, la verdad que yo siempre trabajé también, lo vi con píxeles, pero eso que vi ahí en centímetros y en pica, que vos decís, si los tamaños del monitor, yo puedo tener un televisor de 15 pulgadas con el HD y uno de 32 pulgadas, ¿el centímetro va a ser igual en el de 15 y en el de 32? ¿Eso lo mide la computadora? Buena pregunta. La verdad, insisto con esto, yo nunca trabajé con esas unidades de medida que no sea píxeles. Pero, la verdad que habría que probarlo, no lo sé. La verdad es que es una buena pregunta. Porque lo mismo, sabés, que también pensaba, vos podés tener un teleponel HD, por más que sea 32 pulgadas, ahora podés tener un celular que sea recontra Full HD. O sea, que si vos haces el query dependiendo de los píxeles, capaz que te tira en un celular como si fuera una página de computadora y en una computadora como si fuera una página de celular. Sí. A ver, también son preguntas, me lo estoy haciendo ahora. No, no, pero ojo, que te voy a decir algo que no estoy descubriendo la pólvora, pero el diseño adaptativo es muy complejo. Sí, sí, sí. No es algo sencillo, no es algo que... Con los celulares, con la definición que tienen, te tiró todo, le podés poner 1.366 píxeles de ancho y lo podés tener un celular que tiene el doble. Sí, tranquilamente eso podría llegar a pasar. A ver, la mayoría de los que están anotados acá están en Java, entiendo, porque les interesa más la parte backend, porque la parte de Java es backend, ¿no? Sí. Pero lo digo porque lo he visto trabajar, yo estoy en la mañana también, que todo lo que es el frontend de cualquier aplicación es un trabajo casi tan laborioso como hacer el backend. Por eso digo, no piensen que, no, esto es sencillo, porque nosotros lo que hacemos acá es sencillo, porque armamos un par de páginas y después van a ver que cuando con Bustrad también lo hacemos más rápido, pero esto cuando empieza a escalar y empieza a haber cada vez más cosas, más cosas, más cosas, se hace muy complejo, así que no hay que menospreciar el frontend, digamos. Sí. Habría que probarlo del centímetro. La verdad, se me ocurrió, se me ocurrió, era mientras yo estaba hablando, y cómo respondía, porque la verdad no sabía, entiendo que la compu no mide, o sea, mide los píxeles de ancho y de alto, pero no sé si mide... Sí, en centímetros, no sé, que le voy a poner una regla para ver cómo mide, no sé, habría que probarlo, pongo, está en serio, digo, un día voy a ver si invento algo y lo pruebo, a ver cómo funciona. Yo diría que no hay que inventar mucho, te armás a ver una caja de 3 centímetros y somos varios con diferentes tipos de monitores, si miden lo mismo, miden lo mismo. Sí, bueno, pero bueno, yo digo, para no empezar con la regla, a pedir la pantalla. Pero bueno, un día lo probamos. ¿No conviene usar porcentajes en esos casos o no? ¿O no tiene nada que ver? Siempre, para mí también siempre lo mejor porcentaje. Sí, lo mejor es usar porcentajes para que la pantalla se adapte al tamaño de la pantalla. Bueno, hacer referencia, por eso decía que siempre lo mejor... Uy, esperen que abrí otra cosa. Lo mejor siempre para hacer un diseño es utilizar medidas relativas, ¿sí? Pero bueno, nada, como para probar también podemos hacer absolutas que no pasa nada. Pero si haces un desarrollo full responsivo, vas a ver que no tenés prácticamente nada de medidas absolutas y son todas relativas. Se le fija una y a partir de esa se van adaptando todas las restantes. Esperen que me perdí. Bueno, entonces volvamos al posicionamiento, ¿sí? Vamos a ver cómo funcionan todos los tipos de posicionamiento. Posicionamiento static no lo vamos a trabajar, obviamente, porque es el estándar. Vamos con el posicionamiento relativo. Yo me vengo para acá, le voy a decir entonces que mi caja 1 va a tener un posicion relativo. Yo me vengo acá y no cambió absolutamente nada. Sí, puedo refrescar la página que no cambió nada. Pero hay una pequeña diferencia. ¿Qué quiere decir esta diferencia? Que mi cuadrado rojo está liberado completamente de su flujo normal de trabajo en HTML, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo ahora me puedo valer, por ejemplo, el left, y le vamos a decir mi caja valía 300. Le voy a decir que lo voy a correr 301 píxel a la derecha, ¿sí? Para allá, ¿sí? Y ahora le voy a decir que mi margin top, mi top, lo voy a correr 10 píxeles nada más. Vengo acá. Fíjense lo que hizo. ¿Cómo me doy cuenta que está liberado de su flujo de trabajo? Por dos cuestiones. Primero, que puedo utilizar esas dos características, que no las podría utilizar si está atado a HTML. Y la segunda, que fíjense, que yo lo moví a la derecha, si no hubo ningún problema. Pero yo cuando lo moví para abajo, no me arrastró en cascada, no me empujó el amarillo y el azul. Es como que se empezaron a cruzar. Esto quiere decir que este cuadrado rojo no está siguiendo el flujo normal de trabajo de HTML, pero los otros dos sí. ¿Sí? Entonces, dicho esto, yo este elemento lo puedo colocar en la parte de la pantalla que yo quiera. Podría mover más para allá, más para abajo, más para arriba. Le podría decir acá, por ejemplo, top 100. Fíjense que se me colocó prácticamente al lado del rojo, al lado del amarillo, me faltan todavía un poco. Pero ahí se desplazó y no hubo ningún problema. Los otros dos están trabajando igual. Y la otra característica que nos damos cuenta es que el resto de los elementos de HTML no ocuparon automáticamente el espacio en blanco que dejó este cuadro, sino que este espacio queda como reservado. ¿Sí? Ahora, otra característica del posicionamiento relativo. Yo le voy a decir que caja 1 va a tener un div que se va a llamar caja 1 hija. Y acá. Y le voy a decir acá abajo caja 1 hija. Le voy a decir que va a tener un background color blue. No le voy a decir nada más. Voy a dejarlo ahí primero. Ah, por el tamaño y el costo. Le tengo que poner un width. Que le voy a decir que va a ser de 100 píxeles. Y le voy a decir que va a tener un height de 100 píxeles. Fíjense algo, ¿no? Es una pavada lo que le voy a decir porque yo mismo la acabo de hacer. Pero a veces cuando trabajamos con selectores de etiqueta, podemos complicarnos la vida solos. Por eso habría que estar muy seguro de lo que queremos hacer con un selector de etiquetas. Porque en un desarrollo muy grande, le podemos pegar a una etiqueta que no queremos. Y en este caso, fíjense que me estaba haciendo la etiqueta del mismo tamaño que el cuadro. Entonces no se veía. Ahora, fíjense que me apareció un cuadrado azul adentro de mi div rojo. Ahora vamos a hacer una prueba. DIV caja 1, acá. Le voy a decir left. 50x. No me dio pelota. Para nada. ¿Por qué no me dio pelota? Para nada. ¿Por qué creen? Porque es relativo al borde de la pantalla, ¿no? Al div. Sí, pero el tema es el siguiente. El posicionamiento relativo yo se lo di a la caja contenedora, a la roja. Entonces, yo puedo mover para donde yo quiera mi caja roja. Pero mi caja azul, que está contenida dentro de mi caja roja, ¿tiene algún posicionamiento? Ah, le falta el relativo ahí. Claro. En realidad, esta pregunta es como, ¿tiene un posicionamiento? Sí, pero no. Por mi digo, sí, pero no. O left 302 para que empiece a moverse. Vamos a probarlo. Left 302. No, vamos a darle un 400, a ver si se nota. Un 400. No se mueve. No, no se mueve nada. Entonces, posicionamiento, esto es una pregunta capciosa, pero tengámoslo presente. Posicionamiento sí tiene, pero tiene el static. La caja hija tiene el posicionamiento normal de HTML, que es el estático. Entonces, si yo quiero esta caja que está acá, también trabajarla, como a mí se me ocurre, le voy a decir de nuevo, un position relative. Pero ahora, fíjense, que va a ser relativo el posicionamiento en cuanto a su caja padre. ¿Esto qué quiere decir? Que yo la voy a poder mover teniendo como punto 0, 0, 0 de, digamos, top y left, tu caja padre. Ahí se fue de la pantalla. ¿Por qué? Porque le puse 100. Entonces, le vamos a poner 10 y 10. Ay, esa es la medida, perdón. Caja chica, le voy a decir left, 10, píxeles. Fíjense que ahí la caja se empezó a mover. ¿Pero qué tomó como punto de referencia 0? Su elemento contenedor. ¿Y su elemento contenedor ahora es el body? No, es la caja que lo contiene. ¿Cuál es la caja que lo contiene? Caja 1. Uy, no, perdón. Caja 1. ¿Sí? Entonces, de caja 1, ¿cuál es su elemento contenedor? Es el body. Pero de caja 1, hija, ¿cuál es su elemento contenedor? Caja 1. Entonces, si yo le pongo un posicionamiento relativo, va a ser relativo a su elemento contenedor. Por eso es que si yo ahora le pongo acá, yo entiendo que esta caja 2 le quiero poner 301, me lo va a ubicar por acá, por afuera, porque va a salir adentro de la caja, fuera de la caja. Le voy a poner acá. Sí. La caja hija se puede salir de... Ah, ahí está, se salió. Se puede salir. Pero está contenida adentro de esto. Y acá es donde se empieza a complicar la cosa. ¿Por qué? Porque si ustedes lo miran así, a simple vista, ustedes dicen, no, pero no puede ser que esta caja tenga 301 píxeles de margin left, de left, si acá hay un montón de lugar. O sea, acá debería, acá cuánto hay, 300 de una caja, 300 de otra caja, esta caja debería estar como en el 600 de left. Pero, ¿por qué se complica? Porque el posicionamiento relativo dice que es relativo en cuanto a su elemento contenedor, que en este caso es la roja. Entonces hay 300 píxeles desde el borde interno, pongámosle, de la caja roja. ¿Sí? Posicionamiento relativo. Antes del absoluto vamos a hacer una pequeña prueba. A ver cómo la podemos armar. Vamos a hacer así. Mi caja 3, la azul, le voy a decir que va a tener un width. Vamos a exagerarlo, 1200 píxeles, ¿sí? Yo me vengo acá. Ah, perdón, width no, quise decir... Mala, mala mía. Ey, quiero que crezca. Yo quiero que crezca. Quiero que crezca para que me haga un scroll. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero tratar de hacer con esto? Quiero mostrarles cómo funciona el posicionamiento fix. Yo le voy a decir a mi caja azul... Si yo a mi caja azul le digo left, 600 píxeles... Perdón, la amarilla, la amarilla. Quería trabajar con la amarilla, le dije mal. A mi caja amarilla, le digo left, 600, no hace absolutamente nada. Y no hace absolutamente nada porque esas propiedades solo funcionan con... Algún posicionamiento, ¿sí? Que es lo que hablamos hace un rato. No le voy a poner el posicionamiento relativo, pero le voy a decir, position, pixel. ¿La movió? Sí, la movió. ¿Por qué? Porque ahora sí tiene un posicionamiento. Vamos a ponerlo un poquito más. O sea, 602 para que me lo separe, ¿sí? Pero fíjense el efecto que se crea ahora. Mi caja amarilla está fija en la pantalla, ¿sí? Yo puedo escrolear y escrolear y escrolear para abajo, pero mi caja va a estar siempre puesta en el medio de la pantalla, ¿sí? Este es el posicionamiento pixel. ¿Y cuál es su funcionalidad? Y bueno, la que yo les planteaba en un principio. Podemos poner a hacer un menú que siempre esté disponible. Se puede inclusive hacer algún footer que siempre esté disponible. Se puede inclusive hacer, vieron lo que yo les mencionaba, en el costadito que aparezca un cuadrito con algún loguito, con las redes sociales, por ejemplo. Posicionamiento pixel, ¿sí? Y el posicionamiento absoluto lo voy a hacer en otra hoja, porque si no empezamos a hacer lío y se empieza a complicar. Vamos a hacer así, para hacerlo más práctico. Aprovecho a preguntarle con esto del fixer, que si es lo que suelen utilizar esos anuncios que suelen saltar y se te quedan clavados directamente. Hasta que no los cerrás no se van, sí. Claro. Debe ser eso, sí, sí, claramente. Hasta que no le das el botoncito ahí de cerrar no se van. Nico, ¿y si el fixer que está metido adentro de un div aparece cuando llegás abajo? El fixer está metido adentro de un div. ¿Cómo sería eso? Ponele, abajo de la caja azul, si te haces otra caja roja, ponele, que tenga un fixer adentro de esa caja roja. A ver si entiendo. O sea, que el fixer no se vea el cuadrado apenas inicia, sino que vos tengas que bajar. Ah, sí, si yo lo pongo abajo del azul, va a ser fijo abajo del azul. Entonces, ahí no tendría mucho sentido, porque yo voy a escrolear y recién ahí lo voy a ver. Vamos a suponer que está acá abajo del azul. Lo voy a ver ahí en ese momento. Si la página escroleará por debajo del elemento ese, a partir de ahí quedaría fijo. ¿Y después cuando subís queda fijo? Bueno, vamos a probarlo y listo. Vamos así. Tiki. La primera caja copiada, que ya tiene un adentro. Bueno, lo mismo. Bueno. Este, voy a decir que lo ponga ahí. Claro. Vamos a ponerle caja 2. Sí. Caja 2 hija. Sí. Exacto. Bueno, entonces me voy a copiar esto. Rebago el tipo. Sí, está todo completo así. Me lo copio. Lo pego acá abajo. Este va a ser caja 2. Y este va a ser caja 2 hija. ¿Sí? Sí. Le voy a sacar el posicionamiento... Este. Y vos querés que a esta acá abajo le ponga un posicionamiento fixer. A la caja 2 hija. Position fixer. Le vamos a poner a esta green. Para ver bien de qué estamos hablando. Uf, a ver qué hizo esto. Ah, no, está fija. Está fija. A ver, caja 2. Ah, porque claro, no es caja 2. Acá hicimos lío. 4. 4 tendría que ser. Claro. Acá hice lío yo cuando copié. Eso pasa por... Y en el HTML también. Ah, está. Ahí. Ahí va. A ver. Ahora sí. No. A ver, a ver. ¿Por qué no aparece? Caja 4 hija. Green fixed. Caja 4. Caja 4 hija. Y tiene ancho. Y esta le dijimos que... Vamos a cambiarla acá de color de nuevo. Le vamos a poner orange. Vamos a separarla. Orange y green. Está acá abajo. Y adentro de esta tendría que ir otra. Pero el problema que tenemos acá, claro, que las dos tienen que estar... Tienen que tener un posicionamiento. Si no, no va a funcionar. Ah, no. Posicion relative. A ver ahí. ¿Por qué no aparece la verde? A ver, deja de pensar un poco. Y si... Desplazala un poquito más la verde. Me parece que está abajo el azul. ¿O no? Ahí está la verde, mirá. Ahí está la verde. Está raro, ¿verdad? Ahí apareció. Sí. Hay cosas locas. Sí, queda fija en la pantalla. En donde la ubiques. Ese es ese problema, ¿sí? Pero bueno, mira, justo nos viene bien para ver el tema del coso. El z-index. Pero no lo vamos a ver con el posicionamiento absoluto. Sí, bueno, es un ejemplo medio raro, pero lo podríamos aplicar. Lo borro solamente para que quede como estaba original. Ahí y ahí. Y me queda ahí, ¿sí? Así no hacemos lío. Bueno, entonces, vamos a hacer otra pequeña hojita acá. Vamos a ponerle el mismo nombre. post-absolute.html ¿Y cómo hacemos acá? ¿Qué tenemos entonces? Caja 1, caja 2, caja 3. Voy a copiar lo mismo. Caja 1, caja 2, caja 3. Y acá le vamos a decir, esta la voy a eliminar. Esta va a ser caja 4, ahora sí, caja 5 y caja 6. Y así metemos todo en el mismo CSS y no hacemos tanto lío. Si yo esto lo levanto, no tengo nada para estas cajas, así que debería... Los div los tendría que dibujar, pero solamente al div le puse ancho y alto y no le puse background color. Por eso no me dibuja nada. Entonces ahora sí, me voy a poner a trabajar. 4 va a ser azul. Esta va a ser roja, pongámosle, y esta va a ser amarilla, ¿sí? Red. Y hielo. Primero vamos a ver qué es lo que esto dibuja. Sabemos que nada que no hayamos visto. 300. 300. 300. Y... ¿qué me está faltando? Caja 4, caja 4, esto es caja 5 y esto es caja 6. Ahora sí, 3 cuadros, que es lo mismo que vimos antes. El posicionamiento absoluto es absoluto en cuanto al navegador, al body. Entonces yo le voy a decir lo siguiente y les pregunto a ustedes por qué pasa esto. Recuerden que el posicionamiento absoluto, el problema que tenemos es que el posicionamiento es en cuanto al navegador. Y además que todos los elementos que circulan, o sea, que están a continuación del elemento que yo le voy a aplicar posicionamiento, se reacomodan como si este no existiera más. O sea, está liberado de su funcionamiento normal. Ay, perdón. Está liberado de su funcionamiento normal y el resto de los elementos dicen, listo, si te fuiste, te ocupamos el lugar. Vamos a probarlo. Yo le voy a decir Position Absolute. Fíjense lo que pasó. Desapareció uno de los cuadros. ¿Qué es lo que pasó acá? Y el azul lo está tapando. Exactamente. El posicionamiento absoluto, como les dije recién, recuerden que los tres cuadros tienen el mismo tamaño. Entonces, el cuadro azul, yo lo liberé, lo levanté, le dije, listo, a partir de ahora te podés mover como vos quieras. Entonces, el rojo y el amarillo subieron porque dicen, listo, si vos no estás más, te ocupo tu espacio. Entonces, desapareció. Pero no es que desapareció, sino que el rojo está debajo del azul ahora. Ahora, si yo hago lo propio con caja 5, solamente puedo ver el rojo ahora. ¿Por qué? Porque los otros están debajo. Entonces, ¿cuál sería el problema de todo esto? O dónde empieza a complicarse de la siguiente manera. ¿Qué pasa? Yo le podría decir, por ejemplo, vamos a hacer la propósito así. El azul le voy a decir, left, 50px. El rojo, no, perdón, el azul lo vamos a dejar donde está, para que está contra la pantalla. Este sí le voy a decir, left, 50px. Fíjense que el cuadro rojo ahora se corrió un poquitito y me deja ver lo que hay detrás, que está el amarillo. Al amarillo le voy a decir de nuevo, left, 50px. Pero no hubo cambio. ¿Por qué no hubo cambio? ¿Por qué creen que el amarillo no cambió para nada? Recuerden que para... Claro, exacto. Para yo poder utilizar left, right, button o top, sí o sí tiene que haber un posicionamiento. En el amarillo yo no puse ningún posicionamiento, entonces está funcionando tal cual como viene de fábrica un div. ¿Sí? Como html lo utiliza. Entonces, si yo quiero utilizar left, le vamos a también dar position absolute. ¿Y ahora cuál es el problema? Que obviamente al moverlo la misma cantidad de lugares que utilicé con el de arriba no lo voy a ver. Entonces acá le voy a dar 100. Bien, empiezo a ver el rojo y empiezo a ver amarillo. El azul, esperen que por qué no lo estoy viendo, vamos a ponerle un left, 0px. A mí me parece el azul, ¿sí? O sea, están puestos uno arriba del otro. Está el amarillo arriba de todo, está el rojo en el medio y está el azul atrás de todo. ¿Cuál es el problema que tenemos con esto? ¿Qué pasaría si nosotros queremos cambiar el orden en que se vea esto? Lo primero que se me ocurre a mí es venir a html y ver y cambiarlo y listo. Si le cambio el caja 6, lo pongo acá arriba, obviamente voy a cambiar el orden por un tema de carga, por un tema de renderización de la página. Primero va a renderizar este, después este, después este. No tiene mucha lógica, ¿sí? No tiene mucha vuelta, mejor dicho. Pero tenemos una propiedad que se llama z-index, ¿sí? Z-index. Yo le voy a dar un valor. A este le voy a dar un valor de 1. A este le voy a dar un valor de 2. Y a este le voy a dar un valor de 3. Si yo vengo acá, no se produjo ningún cambio. ¿Por qué no se produjo ningún cambio? Porque claramente el z-index mayor va a ser el que se va a ubicar arriba de todo. Entonces, si seguí el mismo orden que anteriormente, no va a haber ningún cambio. Entonces, le voy a decir ahora que el yellow va a ser 1 y el blue va a ser 3. Ahí cambió. ¿Sí? Pero fíjense por qué cambió. Tengan cuidado con esto porque acá confundo un poco. ¿Por qué cambió de lado la barrita? No es que cambió de lado la barrita. Recuerden que las cajas están desplazadas hacia un costado. Entonces, en función de qué elemento se vea primero, van a haber las barritas desplazadas para cada lado. Si yo le saco, ahora que ya sabemos que tenemos el z-index, le saco los left. Yo debería haber primero el azul, que tiene el z-index más grande, más elevado. Después el rojo y después el yellow. Y obviamente, si yo hago esto, no tiene por qué tener inclusive el orden según la cantidad de elementos. Yo le puedo poner acá 22 y mi rojo tiene el z-index más grande, así que ahora mi rojo es el elemento que se ve primero. Esto sirve justamente para lo que les comenté hace un rato, que cualquiera sea en los elementos que nosotros necesitamos mostrar, nos puede pasar que se empiecen a superponer unos con otros. Entonces, en el z-index va a ser la opción que tenemos con CSS para forzar a que se visualice o no se visualice los elementos en la necesidad que nosotros tengamos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Ah, ojo yo. Decime, Jerónimo. Yo dejo a los tres con position absolute, sin declararle el z-index. Lo va a hacer como encascado, o sea, va a tomar primero el amarillo. Orden de carga de acá. Ah, por orden de carga del HTML. 4, 5 y 6, claro. Ahí va a mandar el HTML porque no hay otro. Te dice, amigo, ya estoy en la izquierda. Ah, claro. Pablo, ¿pudiste solucionar el problema ese? Estoy mirando el chat. Ok. Bueno, entonces, ¿qué más vamos a ver hoy? Bueno, unidades de medida. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, que este ejemplo es bastante, no sé si larguero, pero bueno, vamos a tratar de que sea lo más práctico. Voy a venir acá, voy a abrir esto. Sí, y voy a hacer esto. Ahora sí voy a crear un index acá. .html. Como no quiero que esto se mezcle, ¿sí? No estoy diciendo que sea la mejor práctica en lo absoluto, ¿no? Pero yo no quiero que esto se mezcle. HTML4, HTML5. Vamos a crear un style sheet 2, ¿sí? Así tenemos separadito estas dos cosas de esto que vamos a ver ahora. Y acá voy a crear una nueva hoja, que sea style 2.css. ¿Sí? Y me voy a venir acá y vamos a crear un div, ¿sí? Este div va a tener una clase. Así ya nos vamos acostumbrando a unos nombres. En este caso, va a ser en español. Nosotros lo vamos a manejar con una clase container, pero falta un poco. Que le vamos a poner contenedor, ¿sí? A este contenedor le voy a poner un h1. Que vamos a poner aviso de seguridad. No sé, ¿sí? O pararlo un poco más de onda. Vamos a poner una p. Esta p le vamos a poner un lorem. No sé. 20. 20. ¿Y qué más? Y vamos a poner acá abajo un input. Que le voy a decir que va a ser del type button. Que va a tener un value ingresar. Ah, y este nuevo que vamos a ver ahora. Vamos a ponerle una propiedad. Que más que una propiedad es un evento, ¿sí? El evento más común que tiene un botón es el evento onClick. ¿Qué es un evento? Es todas aquellas acciones que tome el usuario que hagan que mis componentes de alguna manera reaccionen. ¿Sí? Si estamos hablando de un botón, el evento principal de un botón va a ser onClick. ¿Sí? Cuando yo haga clic en este botón, le vamos a decir que location.hrf Eran comillas simples. Que vaya, no sé, a menu.html. No lo tenemos hecho, pero no importa. ¿Sí? Y cerramos con punto y coma. Bueno, esto lo podemos manejar con HTML, sí, pero también lo podemos manejar y es más efectivo con Javascript. ¿Sí? Podemos utilizar lo que se llama un event listener y capturar o se le dice escuchar los eventos cuando se produce y reaccionamos con Javascript. Vamos a levantar esto a ver qué hace. Aviso de seguridad, ta, ta, ta. Si yo le doy a ingresar, me tiene un canon get porque obviamente esta página no existe. ¿Sí? Pero sabemos que funciona el botón. ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Esperen que cierro, cierro. Voy a... Esto no lo necesito más. Necesito... Style, ¿no? Sí, Style. Voy a abrir acá. Vamos a hacer así. Me voy a venir acá. Obviamente le voy a poner un... Eh... Margin... Cero. Y le voy a decir un padding... Cero. Y acá voy a hacer algo... Que no es necesario, pero ya que estamos lo explico. Le voy a decir font size... 16px. ¿Por qué digo que no es necesario? Porque el tamaño por default de la fuente de mi navegador es 16px. Yo no le pusiese nada. Mi tamaño por default es 16px. ¿Sí? Pero yo quiero jugar con esto. Así que vamos a hacer lo siguiente. Eh... Le voy a decir que mi clase contenedor, contenedor, va a tener un background color grey, un color de tipografía white. ¿Qué más le podemos decir? Eh... Vamos a decirle que... Vamos a copiar y pegar, así es más fácil. Vamos a decirle que va a tener un margin de... Eh... Margin auto. Y le vamos a decir también que va a tener un border radius de 10px. ¿Sí? Vamos a ir viendo qué forma esto. Una cosa horrenda. ¿Qué me faltó acá? Eh... Claro, le vamos a decir un poquito más chico. Le vamos a decir que va a tener un width del 80% de mi navegador. ¿Sí? Ahí empieza a ser un poquito más copado. Eh... Y le vamos a decir también que va a tener un margin de 30px auto. ¿Sí? Y vamos a ver qué hace esto. El margen de 30px es el de arriba y de abajo. Y el auto es el que me lo centra en la pantalla. ¿Sí? Lo otro queda tal cual. Eh... Le vamos a poder poner también... ¿Con el margen de arriba entonces está el pedo? ¿Y que está tres líneas más arriba? Este es algo. Ah, innecesario, sí. No quiero decir lo mismo. No, no, no. Ahí está. Ahora sí. Bueno, ¿y qué más le vamos a agregar? Porque solamente quiero hacer un ejemplo y ya estoy complicando demasiado. Vamos a decirle que mi contenedor h1... ¿Sí? Va a tener un font family. A cualquiera que le guste a ustedes. Le vamos a decir font weight. Le podemos poner normal. ¿Sí? Ahí me vengo. Aviso de seguridad. A mi h1. Sí, le puse ese tamaño que está ahí. Ahora yo voy a hacer lo siguiente. A propósito, no deberíamos, pero a propósito, voy a poner un h1. Aviso de seguridad de prueba. En un segundito, me está agarrando un poquito de todo. Ahora sí. Bueno. Entonces, tengo dos h1. Uno que está acá y uno que está acá. Sí, lo puse a propósito de un h1. Puede haber sido una p, lo que se les ocurra, pero yo quería que probemos el h1. Entonces, me armó eso que está ahí. Voy a copiar. Y lo voy a levantar acá porque es más sencillo. Entonces, botón derecho, le voy a dar inspect. Cuando yo abro la consola para, bueno, no es la consola. La consola es parte de inspect. Para ver todas las partes de mi página. Fíjense que tengo una opción que se llama estilos. Que en este caso, lo único que me está diciendo es que el padding y el margin es cero. Si volvemos acá, fíjense que como yo utilicé un selector universal, margin y padding cero, esto se aplica a cualquier elemento de HTML para abajo. Desde acá para abajo. Ni siquiera estamos hablando del body. Estamos hablando de HTML que está más arriba incluso que el body. Entonces, como yo no tengo nada seleccionado acá, yo estoy parado en HTML. HTML me dice lo único que tenés como estilo en este punto es que el margin y el padding es cero. Pero si yo abro, por ejemplo, body, fíjense que me puedo posicionar sobre cualquiera de mis elementos. Y me puedo posicionar tanto en el H1 de afuera como en el H1 de adentro. Si yo me paro en el H1 de afuera, esperen que no baje el teléfono. Me está diciendo que este H1 vale 2M. ¿Sí? Que vale 2M. Pero si yo me paro acá adentro, fíjense que yo me paro en compute. Voy a font size. Abrime ahí. No sé cómo se amplía esto. A ver, control más es. Control menos. Se llega a ver bien, ¿no? Sí, se ve bien. Bueno, entonces volvamos acá. Yo acá le dije que mi body va a tener un font size de 16px. ¿Sí? Y a partir de ahí, todo el resto de los elementos. ¿Sí? Entonces, yo acá voy a cambiar algo. Le voy a decir que mi contenedor 1 va a tener un font size de 1EM. Voy a venir acá. Por las dudas voy a recargar la página. Ay, no. Digo bajar y no lo bajo. Siempre... Perdón. El sonido lo saco y ahora sí. Bueno, entonces. Volvamos a ver. Si yo me paro acá y yo me vengo a font size, me dice que este h1 vale 2EM. ¿Sí? Pero si yo me paro acá en font size, me dice que vale 1EM. ¿Sí? El que está dentro de punto contenedor h1 vale 1EM. ¿Esto por qué sucede? El tamaño estándar de HTML para el h1 es de 2EM. O sea, de 32px. Ahora, ¿por qué el de adentro vale 16? Fíjense, vamos de nuevo. Este que está acá arriba, si yo me fijo, el font size vale 2EM, o sea, 32px. Lo dice acá arriba. Si quieren, le sacamos la CM y nos guiamos solamente por el font size, 32px. Pero si yo me paro en este, vale 16. Pero si son los dos h1. Eso es porque yo establecí con una regla de CSS que para mi elemento h1 que está dentro del contenedor, el font size vale 1EM. Y esta medida, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a su font size padre. ¿Y cuál es su font size padre? Es 16px. Cuando yo le digo que vale 1EM, le estoy diciendo que vale una vez lo que vale esta tipografía que está acá, que es 16px. Pero, si yo pongo un h1 por fuera de mi elemento contenedor, por más que el tamaño estándar de la tipografía que yo haya establecido es 16px, para el h1 no vale 16px porque sabemos que es más grande. Vale 32px. Ahora fíjense lo siguiente. Yo le voy a decir que el font size del body va a ser de 8px, ¿sí? Pero, mi tipografía acá abajo le voy a decir que vale 1.5. ¿Cuánto debería valer ahora? 12. Vamos a probarlo. Mi h1 que está acá arriba. Pasó a valer 16px. Y la que está dentro del contenedor vale 12px. ¿Sí? Hagamos otra prueba más. Le voy a decir que esta vale 16px. Y el font size que está adentro de mi contenedor en lugar de 1m va a valer 2m. Entonces, si seguimos la lógica, este font size que está acá vale 16. Y yo le estoy diciendo que vale 2m, le estoy diciendo que vale 2 veces el tamaño de su elemento contenedor. Que su elemento contenedor es 16, debería valer 32. Font size 32. Font size 32. Meo complicado, pero utilizarlo de esta manera nos va a ayudar en lo que es diseño responsivo, pero no solo esto. Sino que si yo tuviese que mantener esta página a lo largo del tiempo, con definir una vez la tipografía en el body, por ejemplo, como está tal cual en este ejemplo, y yo en todos los demás, en lugar de utilizar font size y darle un número, utilizo la unidad de medida em, siempre voy a estar haciendo referencia a su tipografía padre para darle valor a las tipografías hijas. ¿Sí? Entonces, en ese caso, yo por ejemplo, siempre mi h1 valdría el doble de lo que mencioné en mi body. Si yo hiciese alguna p, le podría decir que vale 0,5m, con lo cual valdría la mitad de lo que definí en el body. Y de esa manera yo mantendría, al igual que los estilos en cascada, porque la idea es eso, mantendría siempre el mismo tamaño, nada más que yo haciendo referencia al padre, si modifico el padre, automáticamente modifico en la pantalla, todo mi diseño, mejor dicho, el tamaño de las tipografías. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Sí. O sea, buenísimo. Esto lo vamos a seguir utilizando, porque la verdad es que es bastante ayuda, en todo, en todo en general, pero vamos a utilizar mucho la consola, ¿sí? Eso lo vemos un poquito más adelante en Javascript, pero la consola la vamos a utilizar muchísimo, es una consola como la que yo les estoy enseñando a usar con el CMD, ¿sí? Bueno, creo que ese es el último tema de esta PPT. Yo les subo ahora en un rato la clase, tarda un poquito, no sé por qué a veces tarda un buen rato, a veces me tarda hasta como una hora en mandarme el mail avisándome que la clase está disponible para descargar, no sé por qué tarda. Pero, mi bien a este, yo se la subo y les actualizo el git ahora. Voy a mandar acá el CMD. Nosotros estamos en la 66, ¿no? Vamos a hacerlo así, así van practicando cosas. Estamos en la 66. Me voy a parar acá, le voy a escribir CMD. Y acá le voy a preguntar git status. Me dice que hay una clase nueva, le voy a decir git add punto. Git commit menos m clase 09. Y ahora le voy a decir git push. Tu tiempo, ahí está. Ya deberían tener actualizado todo. Bueno, creo que nada más. No se olviden de la asistencia, por favor, que me matan. Y bueno, nos estamos viendo entonces la semana que viene y definimos bien cómo hacemos con la clase que perdemos. Deja de grabar. Gracias.